Noticia de último minuto, esto dijeron Sean Roden, Big Rambi y los demás Mr. Olimpia después de enterarse que Brandon Curry fue el ganador del Mr. Olimpia 2019 Hola amigos de Motivación Gym Fitness, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Yo soy su amigo Edgar González y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo video En esta ocasión vamos a revisar cuáles fueron las publicaciones, cuáles fueron las reacciones de los Mr. Olimpia después de que se enteraron que Brandon Curry se había llevado el primer lugar en el Mr. Olimpia 2019 Ok, vamos a comenzar por ver lo que publicó Sean Roden en su cuenta de Instagram que posiblemente era una de las reacciones más esperadas después de la victoria de Brandon Curry ya que recordemos que Sean Roden ganó el Olimpia del año pasado y por algunos problemas legales que tuvo en este año ya no pudo seguir compitiendo y defendiendo su título Felicitaciones a mi hermano por convertirse en el Olimpia número 15 Muy contento y contento de haber tenido la oportunidad de ponernos al día tanto antes como después Siempre un placer y la próxima hamburguesa contigo Ahora vamos a continuar con las palabras que dijo Big Rambi igual en su cuenta de Instagram Podemos ver que Big Rambi publicó una foto de Brandon Curry y escribió grandes felicitaciones para el nuevo Mr. Olimpia Visitando el perfil de Instagram de Phil Heath pudimos apreciar que él no hizo alguna publicación especial para felicitar a Brandon Curry De hecho simplemente se puede encontrar un desafío o un challenge que le hizo Shaquille O'Neal el basquetbolista Ahora vamos a ver lo que publicó William Bonac igual en su cuenta de Instagram Felicitaciones a nuestro nuevo Mr. Olimpia Brandon Curry por hacer historia No le deseo más que más bendiciones, alegría y tranquilidad para usted y su bella familia Bien hecho campeón Podemos ver esa gran felicitación de William Bonac quien quedó en segundo lugar en el Mr. Olimpia 2019 Podemos apreciar en el perfil de Hadi Chopin que él no hizo como tal una publicación específicamente dirigida a Brandon Curry Se dejó llevar más por la emoción del suceso que ocurrió con Dexter Jackson Y de hecho publicó un video sobre ello Ahora vamos a observar lo que publicó Dexter Jackson quien quedó en cuarto lugar en la competencia Ok, Dexter Jackson hizo una publicación en donde dijo lo siguiente Pocas tomas de la Olimpia el pasado fin de semana dijeron que había terminado Dijeron que no me colocaría en el top 6 Y los estúpidos dijeron que no llegaría ni al top 10 Bueno, en caso de que no lo hayas escuchado Yo era cuarto y podría haber sido más alto Sé que los que odian tienen trabajo y eso es odiar Bueno, odio por esto Tengo 49 y 3 cuartos Y acabo de quedar cuarto en el mayor espectáculo de nuestro deporte No vamos a ninguna parte No vamos a ninguna parte No podemos detenernos ahora porque es Team Blade for Life Podemos apreciar claramente esa mentalidad de ganador y positivista que tiene Dexter Jackson Y la verdad tiene muchísima razón a sus 49 años Ha demostrado que con disciplina y ganas se puede seguir manteniendo una excelente forma física Y sobre todo manteniendo lugares tan importantes en esta competencia También hizo una publicación del suceso que ocurrió con Harry Chopin La cual si quieren enterarse un poquito más de ese asunto Chequen el video anterior del canal Ahí lo comentamos específicamente Y por último tenemos al quinto lugar Robbie Winkler Quien también publicó en su cuenta de Instagram lo siguiente Podemos encontrar que él fue el personaje que más fotos publicó de Brandon Curry Fueron alrededor de cuatro Y pues le mandó sus felicitaciones Y listo amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así no olviden hacérmelo saber con un hermoso like Y compartiendo el video en todas sus redes sociales No olviden activar esa campanita de notificaciones Suscribirse al canal Para que Youtube les avise inmediatamente que se suban los nuevos videos Que déjenme decirles van a estar muy buenos No olviden que la vida es simple Toma decisiones y no voltees para atrás Nos vemos la próxima amigos Gracias Chau Chau